Yo me llamo Isana del Valle de Sabarigo Méndez, vivo en Rubio, pero soy de Punto Fijo. Mi niño tiene un año y se llama Wilson Alexander. Hay veces aguantamos todo el día sed por la cuestión del agua que está sucia, porque no le da, claro, hay veces no me gusta darle tanta agua de esa agua porque está sucia. Y hay veces lo tengo todo el día sin darle agua, hay veces le doy porque el niño me pide agua. Hay veces, la mayoría en Rubio viene el agua dos días, tres días, hay veces dura cinco días sin venir el agua, hay veces la mandan todos los días, pero el agua sucia y hay veces la mandan, hay veces no la mandan y así. Una vez duramos sin agua, sin luz, cómo poderle hervir el agua al bebé para poderle dar. El niño me lloraba, me lloraba porque quería agua y el tetero yo se lo licuó para poderle echarle el agua hervida, cómo le hago el tetero si no había luz, no había nada. El niño llora y llora y mete a la pura compota. El agua que manda la mandan sucia porque viene de un río y cuando llueve más, que hay veces llueve y el agua baja toda sucia, amarilla. Y de veces me enfermó porque estaba con diarreita a raíz del agua. Ese día yo lloré de la impotencia porque de verdad que el agua estaba sucia, que el niño me pedía agua, me pedía agua y lloraba, lloraba. Y cómo le iba a dar agua, un agua toda sucia, pero me tocó darle agua y con aquella impotencia, con aquella, con ganas de llorar, rabia. Me siento feliz porque por esa agua yo le puedo dar a mi bebé para que tome, para poderle hacer su tetero. Hoy temprano bañé el bebé ahí afuera, estaba contento porque le gustó el agua y más que estaba con calor. Muchas gracias, Operación Bendición, por todo lo que han hecho por nosotros, por lo que nos han regalado, los medicamentos, el agua potable, las comidas que nos dieron ayer, las hamburguesas, todo estuvo bueno. Gracias a Dios me siento muy feliz, muy feliz. Gracias a Dios me siento muy feliz.